Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Soy la esclava del Señor, mi Dios. La Virgen dijo al contestar, pues se haga en mí según has dicho, se cumple en mí tu voluntad. Y es que Madre Señora Nuestra, recordando la encarnación, que cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Pero para redimirnos, como su carne virginal, vivió el chombre entre nosotros, mirándonos de eterno mar. Virgen, Madre Señora Nuestra, recordando la encarnación, Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación.